No lo veo, me lo llevo puesto. Hay que hablar con albañilería, mantenimiento. Porque yo estoy recién llegado acá, no sé bien cómo es la cosa. Mantenimiento. Mantenimiento. En vivo desde el Vaticano. Escapiada a la capilla. Sí, que lleva puesto cuando sale por la recholada. Ahí está Bergoglio. Yo estoy recién llegado, estoy conociendo y bueno, no quiero molestar. A ver si podemos hablar con él. A ver, hola. Ahí salió. Ahí sale el balcón. A ver, a ver, a la plaza San Pedro. Sí, estamos alto acá, eh. Ahí en un rato nos vamos a saludar un poquito. El móvil ahí está saludando. Saluda. Llena la plaza. Yo saludo, yo. Saluda. Maza. Ahí está la plaza llena, 300.000 personas. A ver si podemos hablar, si nos solucionan el retorno ahí en el Vaticano. ¿Qué hace la Riquelme? La Román. Francisco, a ver si me escucha. ¿Está hablando alguien? Sí, hola, Francisco, ¿me escucha? Hola. Bajen un cambio porque me están hablando del fondo y no escucho. Si se van a poner así. ¿Cómo le...? Buenas tardes, Diego Corol. Corol, sin codificar. Ni salía que era así ni salía. Desde 5 de edificar, desde Buenos Aires, arrancamos por Telefe. ¿Cómo le va? Corol. ¿Corol? Sí, Corol. ¿Me está hablando? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Te escucho, te escucho. Sí. ¿Cómo está? Están arrancando, eh. ¿Están arrancando? Hoy arrancamos, en Telefe arrancamos. La mejor, eh. Bueno, ¿cómo le está pasando? Está recién llegado ahí, ¿no? ¿No? Recién llegado, conociendo. Y... Eh... ¿En serio? La verdad. Hola. No me he tenido arme. ¿Me han tenido en el... ¿Por qué no? ¿Por eso? O sea, no podemos ver qué hacer, bueno. O sea, dime, ya, alguien deberá venir acá. Si lo ve bien. ¿Qué grande esto, eh? Sí. Hay que matizar, cabrón. ¿No? No. No es fácil. Si lo ve bien. Sí, sí. Ahí está. Acompañado. ¿Hamos colgado el cable? A ver otro loco A ver otro loco Se show el padre A ver En el chino ya tenemos canto A ver Ah, con el de excusa en la del vecino en frente Eh, mira vos El fanático no me dese a su col barano Si bueno te salvara Que no quiere Muere sin nada Si, doble Tanto y más depredado que otra cosa En confianza Bueno, bueno, muchas gracias Muchas gracias, eh Para vos Sí, sí, muchas gracias Cuando se quieren venir, dejan que entre un poquito en confianza Que conozcan Vénganse si van a venir de acá a 15 días más o menos ¿Eh? ¿Qué queremos? Ya vamos a entrar un poquito más en confianza Ok, ok Vamos a ir conociendo a la gente un poquito Así que el mejor arranque, la mejor de las bendiciones Y vamos para adelante, eh Vamos para adelante porque esto recién empieza Bueno, le agradecemos mucho, un abrazo a todo el equipo Un abrazo grande Vos están, vos no sabés cómo están, loco Están, mirá, como con un papa nuevo Ay, Dios